Hola amigos, bueno Pues nada, hoy voy a hacer un nuevo vídeo En un aviario diferente Un aviario pequeño Pero la verdad que es muy bien montado Y bueno Este es el aviario Bueno, que empezó mi sobrino Pero bueno, ya este año se ha quedado mi cuñado Y bueno Ha echado la gama que a él le gusta Que son blancos y amarillos Y bueno, fijaros Ahí ha montado su mueble Seis jaulas de 60 portuguesas Que muchos las conoceréis Que son las que tenía yo Y otras pocas que ha comprado él Y bueno, la línea de arriba la tiene para pichones Y la de abajo Ahora os lo enseñaré Y bueno, para que veáis como lo tiene montado Aquí con su luz LED Aquí tiene su calendario De la tienda de Aspe Muy buena tienda Tienen de todo Semillas, pastas Por kilo Ahí es donde yo cojo la pipa Toda la semilla Para el tema de la voladera Para los verdedrones Y los jilgueros Y bueno Aquí tiene su cajón Para los huevos Anillas Aquí tiene otro mueble Donde tiene el metido Donde tiene el metido Sus chismes Vamos a escordiñarle A ver que tiene Los cajones Aquí tiene de todo Para limpieza Las fundas Las fundas Para los nidos Los portapelos Calendarios Fijaros Él hace Las fundas También También De fieltro Como yo las hago Para los nidos Que el balcino Coge un Un trozo De un metro Por un metro Que vale Nada pelado Y Y se hacen las fundas Y te hace el mismo uso Que estas blancas Que venden Bueno aquí tiene Unas que le di yo De jute De moldes aves Y bueno Vamos a colocárselo Que cuando venga No diga Que le hemos estado Trasteando Y bueno Fijaros La mesa Que se ha Agenciado Se pliega En la pared Y si la tiene Que utilizar Fijaros Que apañado Y bueno Los pájaros El año pasado Crió rojos De los que yo tenía Y bueno Nos dice que le gustan Más los blancos Y los amarillos Y le conseguimos Un par de parejas Fijaros que pichones Estos son de la segunda apuesta Son moña alemana Ese blanquito Con la moña negra Y esos Ese macho amarillo Perdón Hembra amarilla Moña alemana Pero es que guapa Y ese blanco A ver si enfoca Tiene un ojo un poco tocadillo Pero ya Pero ya Le chopan Tricomonas Y no Se ve que es de darles De comer a los pichones O de rozarse Es un macho Y aquí la otra pareja Esta hembra blanca Y este macho amarillo La verdad que son pájaros de calidad Son buenos Y bueno Se los conseguimos Gracias a A los canarios Que tiene Francisco Muñoz Soriano Criador de verderón mutado Y gilguero mayor Y bueno En la primera apuesta Ha sacado estos Estos cuatro Que son de esta pareja Y a mi me llama la atención Ese pájaro Ese pájaro cuando esté mudado Ese amarillo nevado Va a estar muy bien Fijaros A las y todo La forma que tiene Y estos dos blancos Que también Me han llamado la atención Fijaros Que pedazo pájaro Muñoz Alemana En blanco Entero Cuando estén mudados Estos pájaros Van a estar muy bien Y estos son De esta pareja Y fijaros Esto los ha sacado En la primera postura Estos seis Y fijaros En la segunda apuesta A ver si enfoca mejor Ahí Tiene Otros dos pichones Ahí Blancos Enteros Y ya está Empezando a hacer La tercera postura A ver Él empezó muy tarde Porque bueno Solo tenía una parejilla Que a la final Resultaron ser dos machos Hasta que le pude Traer las dos hembras Y bueno Empezó un poco tarde Pero Pero la verdad Que Que es mejor No ha tenido problemas Ninguno Ni de humedad Ni de nada La verdad Que aquí se está muy bien Una temperatura Muy buena No sé los grados Que tendrá A ver Tiene 23 24 grados Y bueno La otra parejita Fijaros Tres pichones De la segunda apuesta Y ya está empezando A hacer el segundo Bueno La tercera postura Aquí una parejilla De score Que le traje Que no ha hecho nada Ni nido Ni nada Y bueno Pues nada Quería enseñaros Cómo tiene el aviario El aviario Que ha montado Aquí tiene Bastante espacio En su cochera Y la verdad Que lo tiene muy guapo Está usando Los nidos De moldes Aves Nido Dubai Que esto Los he utilizado yo Y la verdad Que a mí Me han gustado muchísimo Cuando los he usado Tienen mucho espacio Como podéis ver Mucho espacio Y bueno Creo que tienen Si os fijáis Este Tiene más diámetro Los tienen en varias medidas Y si os fijáis Este es un poco más pequeño De diámetro Y bueno La verdad Que está muy guapo Y nada La alimentación Que les da Pues Pasta de cría Rayo di soli El pienso Que se lo empezó Que se lo empezó a meter Pienso de hornicín Y mistura La va a ir quitando Poco a poco La mistura Hasta que meta el pienso Como lo suyo Es ahora A los pichones Como podéis ver Como los tiene Con pienso Y pasta de cría Que yo ya haré un vídeo En mi aviario Que bueno Vi muchos vídeos Que decía la gente Que el pienso Con la humedad Se ponía Hecho tacos Se apelmazaba Yo la verdad Que yo no le voy a echar La culpa al pienso De que haya sido Una mala cría Porque yo los pájaros Los veo muy bien De pluma De intensidad De color Han criado Si fuera por el pienso No había salido Ni un pichón siquiera Y he sacado cerca De 100 pichones De canario solamente Dándose mal O sea que Si hubiera sido Por el pienso Pues No habría sacado nada Pienso yo Pero bueno Ya haré yo un vídeo Explicándolo Y enseñando El pienso que utilizo A mi me da igual La marca Yo no quiero hacer publicidad A nadie Pero Es el que he usado Siempre Desde que empecé No he cambiado A otro Y la verdad Que yo era No era partidario Del pienso Pero tal y como Se puso la semilla Y todo Yo me tuve que cambiar Porque Me salía muy caro Y Y la verdad Que a mi la prueba Pues me ha funcionado Y bueno Ya haré un vídeo Sobre eso Y nada Quería enseñaros El aviario Como lo tiene La verdad Que está sacando Pajaritos Solamente con dos parejas Y pajaritos Muy guapos Así que Nada Lo dicho Bueno Espero que Os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Y un saludo A Paquito Muñoz Oriano Hasta luego